hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de papel mario la puerta milenaria déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle click en la botón me gusta y suscríbete si es la primera vez hemos terminado en medio una batalla porque sin casi se me pasa de los 20 minutos y como no puede hacer nada contra esa nube voy a saludar así ganamos más para estelar eso va a ser malo bueno no queda más de otra que saludar y luego aunque ya estemos llenos de poder estelar es algo para así y ganar tiempo así comernos un turno alguna vez han visto el protege concha es aquí espero no que ya sí por si las moscas bueno recibimos daño en lugar de eso el caparazón recibe daño en lugar de mi en lugar de mi en lugar de mi en el caparazón recibe daño en lugar de yo en lugar de mi y terminamos ganamos cuatro puntos de estrella genial entre más puesto más puesto ascendemos más oponentes fuertes nos enfrentamos y la historia es para el gran gonzález y gonzález lo logramos mario aquí tienes tu dinero tres monedas puesto hemos encendido al puesto 13 si no tiene nada que decir que marchó ah el huevo tengo algo que decirte lo que ya va siendo hora de retirarme no veo futuro a mi carrera de luchador el próximo combate será el último no entristece un poco pero es la dura realidad no has llegado a caerme realmente bien espero que no me olvides antes vamos a recargarnos otra vez me equivoqué de botón vaya fail a descansar se ha dicho el huevo también descansa lo cual es bastante gracioso y listo vayamos por el siguiente oponente espero que no sea tan espinoso como para que claudia participe buenas gonzález has decidido a combatir eso me congratula veamos tu próximo rival es el número 12 los van de cráneo el recuerdo que no podrás usar el salto en este combate espero que me muestres tu verdadera fuerza espero que nos deleites con un buen espectáculo apuesto que vamos a luchar contra la cabeza dura y bomba loca veo muy activo aquí está la comunicación entre luchador y el público es muy importante la ovación del público te puede dar más fuerza de la que imaginas entrenar duro es agotador pero a la hora de luchar produce satisfacción justo a tiempo gonzález gonzález llegó la hora del combate sígueme huevo se queda esperándonos sí ya lo sabía luchar contra cabeza dura vaya nombre van de cráneo bueno si en partes parece un cráneo y en el próximo combate el gran gonzález el azote del ring se enfrentará a fuerza hercúlea dureza del diamante los van de cráneo adelante el cuerpo me pide marcha acabemos con vosotros en menos de lo que canta un gallo gallo empiece el combate adelante no usar el salto está bien de esta manera no lo quería usar no puedo confetir esta vez no puedo confetir esta vez vamos a usar el placaje no están hemos eliminado uno vamos a darle un martillo terremoto solamente para golpear a dos oponentes a dos enemigos al mismo tiempo por suerte no no había objetos que gastar en donde la regla la regla era no usar objetos 6 puntos de estrella genial y la victoria es para el gran gonzález no tenemos rival aquí tienes tu dinero 7 monedas hemos ascendido al puesto 12 si no tienes nada más que decir me marcho de acuerdo de acuerdo pero un momentico ya vuelvo ya he regresado ahora vamos a luchar un compañero menos otra vez otra vez me equivoco de botón vámonos por rondas recomiendo los los aliados por rondas ahora sí no se repitan vamos a competir buenas gonzález que has decidido a combatir eso me con eso me congratula vamos tu próximo rival es el número 11 los bombásticos recuerdo que no podrás usar el salto en este combate espero que me muestres su verdadera fuerza espero que nos deleites con un buen espectáculo vamos a hablar no has estado mal es fácil tener confianza en ti mismo cuando eres el campeón pero lo importante es tener confianza y disciplina cuando todavía no lo eres eso es verdad y llegó la hora de combatir gonzález llegó la hora del combate sígueme estamos en buena racha pero quién sabe cuándo se acabará la racha ahora lucharemos contra bomba loca y sus compañeros y en el próximo combate el gran gonzález el azote del ring se enfrentará a la bomba la bomba a punto de estallar los bombásticos no perderemos estamos a punto de explotar eso es todo lo que tiene que decir bueno que empiece el combate adelante luego poner cuidado a esos a esos explosivos explosivos voy a escribir usar la descripción voy a usar el salto es un bombón es un bombón una bomba guerrilla que se hace estallar así mismo así misma punto punto de acercación máximo 4 de ataque 2 de defensa 1 los bombón se enfadan mucho cuando los atacan son tan temperamentales cuando se enfadan viste con una carga explosión es terrible de veras y no solo eso cuando están enfadados tan solo con tocarlos te acerques eso si siempre puedes atacar los martillazos o arrojándoles objetos otros o atacándolos con un terremoto también es una buena opción bueno bueno gomarina va a recibir mucho daño buena defensa igual causa mucho daño bueno bueno nos lo vamos llevando por delante haber colocado a Kups y su mucha protectora para así poder defender esos explosivos pero bueno no pasa nada marina quedó a 4 de punto de corazón pero ganamos y la victoria es para el gran gonzález y ya está uy bueno gomarina fue la que se llevó el bulto por la descripción aquí tienes tu dinero 7 monedas hemos ascendido el puesto 11 si no tiene nada que decir me marcho si no se ocupa entre nosotros esto va a ser muy aburrido se lo tiene merecido los tipos débiles siempre acaban así en realidad le aprecia tenemos un nuevo compañero a partir de ahora este será tu lugar de residencia empezar empezarás como luchador de segunda división y si no te gusta este cuchillo tendrás que hacer méritos para ascender a primera división no quieres luchar acceder a este ordenador el jefe decidirá cual sea tu oponente y no podrás negarte te lo explicaré como funciona ponte delante del ordenador pulsa para acceder a la información y después elige compartir ah es para el murciélago este venga que es para hoy acceder a los ordenadores que no lo entiendes hombre el vampiro el vampiro nombre tan original no? tienes ganas de luchar eso está bien en tu debut te enfrentarás a los gumbu la B no está mal para empezar seguro que no son rivales para ti ahora para bien para caldear el ambiente tendrás que dar tres vueltas y llorar si tienes alguna duda pregúntate Elisa buena suerte y a por todas ahora que sabes quién es tu rival espera aquí hasta que te conduzcan al ring ganará el primero que consiga dejar sin puntos de corazón al oponente para subir puestos tendrás que luchar con oponentes que estén por encima de ti si quieres un combate contra un rival que está por debajo de ti bajarás de posición pero la victoria no lo es todo también tendrás que cumplir a rajatabla las indicaciones del jefe esta vez toca dar tres vueltas y llorar vaya indicación si haces lo que el jefe te dice podrás enfrentarte a un luchador de categoría superior no llegues al puesto 11 te dará la oportunidad de ascender a primera división estas son las reglas básicas espero que las hayas entendido bien espera aquí hasta que vengan por ti hola a todos soy el vampiro encantado de conoceros llegó la hora del combate vampiro dígame han venido a buscarte espero que se te de bien vaya nombre que le pusieron muy original por cierto bueno ya va siendo hora de que lo eje por hoy otro día continuamos eso es todo por hoy si les gusta pueden darle clic en el botón me gusta a cabo si es la primera vez que es una mis videos suscríbete su video todos los días de acuerdo al horario en mi canal antes de experimentarles saludos a en la edad de terror con un poco willy y mati 3 0 9 muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego ¡Suscríbete!